Más en el canal del maestro José, sí señor, ya estamos ahora en este mismísimo lugar que estamos aquí en la obra Vamos a enseñarles qué es lo que se está haciendo, estamos haciendo como lo que les decimos, aquí hacemos infinidad de cosas Estamos con la plomería, todo sale desde el piso, ponemos una llave intermedia Todo esto es por lo de la obra negra que la tenemos ahorita, ahí va Como ustedes pueden ver estamos en una cocina, hasta ahí nos llega 1.20 tenemos en esa altura porque va a ir aquí una purificadora Por lógica le dejamos sus contactos que van a ser a 1.10 A 1.10 volts por lógica, de este lado también dejamos sus contactos, todo esto por donde para no hacer tanta ranuración Sube en el castillo antes de colarlo, ya tenemos que preverlo, ahí tenemos el rollo de manguera Que va a subir hacia la losa, una vez que estemos preparándola Manguera corrugado 3 cuartos Aquí también vamos a tener entrada para 2.20 Y así es como hay que hacerlo, como prepararlo antes de empezarle a revocar Siempre y sencillo hay que cortarlo, hay que enterrarlas exactamente bien Son chalupas plásticas Va en la campana La estufa, refrigerador Licuadoras Y estamos con la misma Del otro lado Lavabo, lavamanos, ahí Tenemos todo, tiene que ir a nivel Como ustedes lo pueden ver, es lo que Se tiene que hacer siempre, ya ir previendo todos los Todos los tubos, mangueras, lo que es la plamería y la instalación eléctrica Para podérselos compartir, que es lo que hay que hacer siempre Antes de hacer otra cosa No, al radito ya estemos Lamentándonos Se va a empezar a revocar esta parte por lógica ahorita Ahí está el amigo Barry para Empezar a revocar esta parte Como es cocina ya quieren que se empiece Al revocar lo que va a hacer es tapar todas sus chalupas Porque luego la gente las deje llenas de Mezcla un cartón Un cartón mojado o una bolsa de papel Ya tiene sus hilos Sus hilos a plomo Como ustedes lo pueden estar viendo No vimos ese proceso Porque estamos ahí bien apurarísimos Un hilo abajo Para la maestra Un hilo arriba El intermedio Para que todo salga bien Porque va a llevar A su lejo Va a ser parece que cerámica O Creo que va a ser mármol Pero Ahí estamos Eso es lo que se debe de hacer Los procesos Preparar la instalación eléctrica Preparar la plomería Y posteriormente Poner sus hilos Para El proceso del revoque Que nos va a dar una demostración El amigo Barry Para que Les estamos enseñando A los Suscriptores Como preparar todo Y vamos a empezar Con el revoque Cargado de cemento Chequense nada más Ahí tenemos Con las maestras Para empezar Con el proceso Del revocado Siempre Salpicarlo Lo que es el concreto Merecerlo Cargado de cemento Si no No tendría ningún Caso De que de repente Esemos una mezcla Normal De De cal Ya lo pueden ver Fácil y rápido Seguimos ahorita Como van los hilos Y hoy fácil Se revienta Casi esta Esta pared De 270 Por 9 metros Y medio Sencillísimo Todo ya se preparó La instalación eléctrica La plumería Y estamos ya Con los revocados Esos pequeños videos Que les estamos compartiendo El día de hoy Cómo hacer el proceso De el revocado Tenemos una parte De concreto No la vayan a echar Directa Con Una mezcla normal De cal y cemento Si no Es La mayoría Puro cemento Para que esto Nos quede más Resistente Tenemos una poca De humedad Por eso pusimos El muro de concreto Del otro lado Ahora Estamos con el proceso Del revocado Puro cemento Con arena También las arenas Que estén buenas Que estén de buena calidad El amigo Topis También ahí anda Hoy estamos aquí ya Haciendo la chamba En este día Deberíamos estar Reposándonos Pero La chamba es chamba No nos queda de otra Más que sacarla adelante Simple y sencillo Y ahí vamos Así son los procesos De La obra Aquí en el Canal del maestro José Suscríbase Y inviten a Más gente A ver estos Vídeos Que les sirve De todo Dejen nuestros comentarios Que cosas Lo que Quieren que Les grabemos Que les Podamos compartir Ya fuimos Paso a paso Vieron Un poquito El proceso De lo que Vamos haciendo Díganos Que es lo que Quieren que Les podamos Hacer Como video Para compartírselos A ustedes Y puedan ahí Ir sacando Sus propias Conclusiones Para la gente Que está iniciando En este Bonito Oficio De la Construcción Si señor Lo mejor De la Construcción Alguien Para que Se gane Unos pesos De más Se ve que Mucha gente Le gusta Mucha gente Pues ahí Se va Ahí se va Y esto No es de hacerlo Nomás Al Ahí se va Si no Tiene Todo su Lógica Su sentido Y bueno Solo les vamos A grabar Unos 12 Minutitos Para podérselos Compartir Ya lo vieron Fácil y rápido Que lo hace El amigo Barry Hoy el amigo Topis También está La vuelta y vuelta Con la mezcla El amigo Yuli Está por el otro lado El amigo Güero Que también Hoy nos está También ya se incorporó El amigo Alejandro Que hoy Está reposando Está agripado Del que día Que nos atacó El agua Aquí En la chamba Bueno El chiste Es mejor ir reponiéndose Para no estar Con las Recaídas Hoy les compartimos Esto El proceso Rapidísimo Si señor De como Preparar Una pared Para poder Rebocar Nos topamos Con unos castillos Hay que echarles Arena Con La mayoría De cemento Y apenas Un poquito De cal Para que se pueda Adherir Al concreto Si no De repente Se nos anda Ahí cascareando Como comúnmente Se le conoce Que se ande Cascareando Y este es el proceso Que se debe De hacer No de repente Se les vaya a ocurrir Que ven concreto O que quieran Echar metros Y de repente Y de repente El dato Se les esté Cuartiendo Todo el revocado Tómense su tiempo Háganle Los procesos Que les estamos Indicando Y Todo 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 Les va a venir Dando Rapidísimo En este arte En este arte De la Albañilería Sencillísimo Sencillísimo Bueno Parece que así es Sencillísimo Pero si Tiene un poquito De Un poquito De sentido Ahí podemos ir Aprendiendo Poquito A poco Poquito A poco Hay que ir Haciendo las cositas Así como deben de ser A veces No por correrle Y queramos Echar varios metros De repente Alguien nos ande Saliendo Un poquito Mal No vamos a decir Que siempre somos Perfectos Porque no hay gente Perfecta Acuérdenlo Pero si Hay que hacerlo De lo mejor De la mejor Manera Posible Para que Los clientes Por lógica Queden satisfechos Y En que nos dan La obra Pues Les valga la pena Su inversión Valga la pena Su inversión Por lógica También aquí La gente Que está Haciéndolo Siempre Que lo vea Que es un arte El estar trabajando Como siempre Hemos dicho Lo hacemos Como si El trabajo O la casa Que se está construyendo Fuera para nosotros Y eso Siempre es lo más importante Así es que Amiguitos Ahí los dejamos Con este Videito Para compartir Aplicando Reboque En la parte De El congreso Ahí estamos Con el amigo Barrick Ya nos vemos Hasta el próximo video Suscríbanse Denle like Compartan Y este es el canal Del maestro José Nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós